Es la primera vez que le sucede algo como esto. Desde que pasó el intercambio, ya yo no he trabajado más porque me da miedo. Me da miedo ir a buscar un pedido y de que me vaya a pasar otra cosa más grave. Learn English. Learn it. You get money in America. Telemundo 44 llegó hasta Canna Coffee para tratar de hablar con el hombre que se ve en el video en las redes sociales. Poco después de un intercambio de palabras, fuimos invitados a entrar al negocio, pero nos dijeron que no podíamos grabar. Después de una breve conversación, no logramos llegar a un acuerdo para la entrevista, por lo que decidimos salir del negocio. Telemundo 44, en un segundo intento, se comunicó por teléfono y mensaje de texto con el establecimiento para obtener una declaración, pero al momento no hemos recibido respuesta. La policía del distrito asegura que está investigando este incidente como un posible delito de odio o prejuicio, según compartieron con Telemundo 44 a través de una declaración por correo electrónico. Por su parte, contactamos a Uber y nos dijeron que en situaciones similares, instan a los conductores a reportar lo sucedido a través de la aplicación. Sin embargo, para nosotros poder hacer la verificación o revisión de lo sucedido, es importante que levanten el reporte a través de la aplicación. Y en esos casos, nuestro equipo de soporte lo atenderá y, de ser necesario, lo dirigirá a los diferentes equipos especializados para atender los diferentes escenarios. Gregorio solo le pide una cosa a la persona que presuntamente lo agredió. Que me pidiera una disculpa, que yo no me merecía que me ofendiera de esa manera, que antes de discriminarme, tienen que preguntarme por tantas cosas que yo he pasado.